Un hombre identificado como Juan Ramón Asofeifa perdió la vida la noche del jueves en la localidad de Zapote, en Pejiballe de Pérez Celedón. Por razones que se investigan, el hombre perdió el control de la motocicleta donde viajaba, derrapando y perdiendo la vida en el sitio. Los hechos se produjeron a unos 500 metros de la escuela de la localidad. Asofeifa tenía 48 años y según datos de la Policía de Tránsito, no portaba licencia de conducir y la motocicleta no estaba al día. Con esta muerte en carretera ya son 51 personas las que perdieron la vida en accidentes de tránsito en la zona sur en lo que va de 2018. Sí, más que todo para los motociclistas, tener más precaución porque no sabemos, no pudimos encontrar si había aceite o algún tipo de derrame de combustible, pero al estar mojada la carretera y la peligrosidad de ese sector afecta a la conducción, principalmente a las motocicletas. Una vez más, el llamado a la precaución para evitar que sigan falleciendo personas en nuestras carreteras.